Ey, me confirmaron la entrevista para hoy a la tarde Pero todavía no sé qué ponerme, si casual o elegante Mío, la ropa es lo de menos, con tu voz y tu talento eso es lo que vale, eso es lo importante Y de eso me sobra Bueno, veo que lo que no te sobra es humildad Bueno ¿Qué onda, chico? Hola Ey, más tarde al final tengo la entrevista Ay, qué padre, oye, ¿y estás nervioso? No como anoche, nunca pensé que tu papá era tan, tan serio Ah, ¿fuiste a conocer a tus futuros suegros? Sí, fui a pedir la mano de mi princesa Aparte es un mentiroso porque ni siquiera se quiso sentar en la mesa No, es verdad El chico Fresa tenía miedo No, 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 no tenía miedo, no tenía miedo Mirar que sí, estás más pálido que un fantasma Bueno, entonces si estaba pálido, espero recuperarme para la entrevista Hola, chicos, ¿todo bien? ¿Vamos a clases? Bueno, nos vemos ¿Qué hora tú qué tienes? Una, ¿no viste cómo me trató Gastón? Ni siquiera me miró Nina, pero es que ya, ya me mareaste, ya no sé Es por Gastón, pero si hoy en la tarde vas a verte con Xavi Sí, ya sé, pero vos decís que yo debería suspender esa cita No, no dije eso Yo lo que digo es que deberías ir Así yo creo que todo te queda más claro Ya sé, ya sé Mi mamá me dijo exactamente lo mismo, pero yo creo que debería pensarlo un poquito más Yo quería contar otra cosa Mi papá habló con Juan Es la persona que fabricó mi medallita ¿En serio? ¿Qué oigo? Bueno, las personas que compraron mi medallita es una familia española Llamada García Sainz Sí Ahora lo que necesitamos saber es dónde está la familia Y para eso necesito la ayuda de mi querida Watson Por supuesto, mi querida Sherlock ¡Perfecto! ¿Vamos? ¡Vamos!